¡Quítate Jessica! ¡Quítate Jessica! ¡Quítate Maggie! ¡Vente por acá! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Maggielly! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Quítate Papa! ¡Chopare es otro guán! ¡Aquí a que antes tú sabes de mí! ¡Te mando, aburre! ¡Te quiero decir! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdóname! ¡Aquí! ¡Maggie! 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 Perdóname mi amor, por hacerte sufrir, por hacerte llorar, perdóname, yo te juro que te amo, pero no a nadie más, solamente quiero ser feliz. Perdóname mi amor, por hacerte sufrir, 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 ¡Gracias!